Bueno, el debate de control político, como lo habíamos anunciado hace una semana, era conocer las razones del porqué el aumento significativo desde el 2017 al 2018 en un valor aproximado de los 11 mil pesos, valor que ha afectado a los estratos más vulnerables de la ciudad de Ibagué, estratos 1 y 2, y el clamor de la gente, el clamor de la ciudadanía es el resultado de la citación al debate de control político. Infortunadamente fue un debate en el cual no asistió la administración municipal, en cabeza de la Secretaría de Hacienda que fue citada para el día de hoy, aclarar que estuvo Ibagué Limpia y estuvo Interaseo, que es el operador del servicio de la seo en la ciudad de Ibagué, pero que la no asistencia a la administración municipal, pues sin lugar a dudas, es un debate que no iba a llevar el fruto ni tampoco la atención de la misma administración en torno a las consideraciones que íbamos a exponer en el debate de control político. ¿Qué queremos? Primero, que la administración municipal manifieste su intención de presentar un proyecto de acuerdo modificando los porcentajes de subsidio para las tarifas de los estratos 1 y 2, para la tarifa de aseo. También que podamos a través de recursos propios subsidiar y aumentar ese recurso para el Fondo de Solidaridad y Restribución del Ingreso, y haremos un análisis minucioso del porqué el aumento en la tarifa. Así que esperamos que el 30 de julio la administración municipal no nos vaya a dejar nuevamente plantados, y deseamos que la ciudadanía en general nos pueda acompañar. Ya vamos a invitar a muchos de los líderes de la comunidad en general y queremos que este debate de control político se realice para el 30 de julio.